La Policía Nacional apresó este lunes a un hombre acusado de agredir de arma blanca a otro en medio de un incidente registrado el pasado 18 de septiembre del año en curso en el sector San Vicente de esta ciudad. Se trata de Junior Alfredo Reynoso, alias Junito, de 22 años de edad, residente en el sector Pueblo Nuevo de esta localidad, quien fue detenido mediante una orden de arresto en su contra tras ser acusado de propinarle siete puñaladas al hermano de su expareja. Fue allá y yo estaba con dos compañeros míos que me estaba acabando de levantar y ahí fue, nos saludó a todos y preguntó por la hermana mía y yo le dije que estaba trabajando y él se me pegó y me abasó y me dio siete puñaladas. ¿Ese es el marido de tu hermana? Era marido de ella. ¿Por qué? No sé, no sé si ella andaba hasta de la hermana mía, ella no era hasta de mí. Como no cayó la hermana mía, se la colgó conmigo, digo yo. ¿Ustedes habían tenido otro tipo de inconveniente? No, porque nosotros éramos amigos, nosotros éramos amigos. ¿Cómo se llama él? Junito. ¿Cuántas puñaladas? Siete puñaladas. ¿Dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en el bairro de San Vicente el día 18 de septiembre. ¿Qué esperas tú de la justicia? Que hagan justicia, porque imagínate, yo tuve la vida, yo estoy vivo de casualidades, ¿tú me entiendes? Entonces yo quiero que la victualidad haga justicia, que eso no se quede impune. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú te invitarías? Yo trabajo con el tío mío buscando ventas para irse, para vender en la plaza, en el mercado, ya que queden dinero. ¿Y tú tenés por tu vida? Claro. ¿Y tú tenés por mi vida? Porque él me iba a matar y entonces cuando yo estaba recién operado, pasaba por donde yo vivía, haciendo bulto y baila. ¿Tú me entiendes? ¿O sea, él quedó prófugo? Él quedó prófugo y ahora es porque lo agarran por otro caso. Entonces yo creo que quiero que hagan justicia. ¿Con buen persona? Bueno, o sea, ¿qué tal tú sabes que tú le propinas de siete puñaladas? Hay un chacho, un joven por ahí. Yo no conozco a la persona. No. ¿Y por qué te acusan? Vamos. ¿Por qué te acusan? Pregúntale al comandante, ¿qué le va a decir? Yo le propuse que era inocente, entonces, en este caso. Él te acusa, sí, está por ahí abajo, pero ahí. Siete puñaladas, avísate, ¿qué le dijiste? Ah, ¿anda por ahí? Sí. Ya. ¿Han tenido problemas? ¿Han tenido problemas? ¿Han tenido problemas? No. Para NTN, Iliana Durán. Justo, un servicio de coreano que os resucitamos.